Niña dio agua en la boca de un sin hogar con sed, sin saber que era su abuelo desaparecido. La familia Pérez era conocida en la vecindad por su bondad y amor. Benicio, el jefe de la familia, era un hombre de sonrisa fácil y ojos brillantes. El señor de 55 años era un ingeniero jubilado con una pasión inusual por las aventuras al aire libre. Tuvo que irse a vivir con su hija después de que sufrió un accidente en la empresa que él trabajaba y se fracturó la rodilla, dejándolo incapaz de ejercer su profesión. Su hija, Flavia, heredó la sonrisa de su padre y su manera determinada. Trabajaba como enfermera, siempre cuidando a las personas con un cariño especial y tenerlo en su casa apenas la alegraba más. Se sentía bien cuidándolo de cerca. Danilo, su marido, era profesor de matemáticas y compartía el amor por la familia con su esposa. Tenían una vida cómoda, no eran ricos, pero tenían lo que necesitaban. Se sentían bendecidos, porque lo más importante era que se tenían el uno al otro. El día que la joven anunció su embarazo, la casa se llenó con un tipo diferente de alegría. Benicio, que siempre fue un hombre fuerte y duro, no pudo contener las lágrimas. Mi hija, mi querida, yo no tengo palabras para expresar lo feliz que estoy. Dijo el señor, abrazándola con fuerza. Tú serás una madre maravillosa. Y yo, bueno, no puedo esperar a ser abuelo. Cuando Victoria nació, el corazón de Benicio se llenó de un amor que él nunca imaginó posible. Él era un tipo compañero, siempre listo para jugar con la pequeña y enseñarle sobre el mundo. La niña era la luz de sus ojos. Hasta los tres años de edad, el hombre era su héroe, su mejor amigo y su mayor confidente. El jubilado la llevaba a todas partes, haciendo que Flavia y Danilo quedaran hasta un poco celosos con tanto amor. El abuelo y la nieta eran inseparables. Iban a acampar juntos. Él la enseñaba a pescar y le contaba historias sobre sus propias aventuras. Le mostraba a la pequeña cómo ver el mundo con curiosidad y fascinación, es decir, como un verdadero aventurero. Oye, Bibi, ¿ves esa estrella de ahí? Benicio apuntaba al cielo durante uno de sus campamentos. Aquella es nuestra estrella. Siempre la mires cuando sientas nostalgia del abuelito, ¿ok? Está bien, lo prometo, abuelito. La niña respondía, con los ojitos brillando tanto como la estrella a la que miraban. Las risas y las bromas llenaban la casa de los Pérez. La conexión entre el anciano y Victoria era tan fuerte que todos los que los veían juntos podían sentir. La vida era buena y ellos estaban agradecidos por eso. Eran una familia amorosa y unida, lista para enfrentar cualquier desafío juntos. Solo que no imaginaban que ese desafío llegaría tan pronto. Resulta que un día, Benicio había planeado un viaje de rafting, uno de sus deportes favoritos. Era una mañana soleada y estaba emocionado por la aventura que estaba por venir. Victoria, con sus ojos curiosos y espíritu aventurero, quería ir junto. Ella vio al abuelo arreglando los equipos y se alegró. Abuelo, ¿puedo ir contigo? Preguntó la niña, mirándolo entusiasmada. Bibi, mi pequeña aventurera, algún día podrás ir, ¿de acuerdo? Pero ahora, eres demasiado pequeña para este tipo de aventuras. Puedes lastimarte. Entonces el abuelo va solo. Dijo el hombre, agachándose para quedarse en la altura de ella. La pequeñita se entristeció, pero no respondió. Solo que después de un largo abrazo de despedida, sintió algo extraño. Una sensación desconocida. Ella no entendía lo que era, pero sabía que algo estaba mal, como si predeciera lo que sucedería pronto. La noticia llegó al final del día. El bote de Benicio había girado durante una tormenta repentina y había desaparecido. El equipo de rescate hizo todo lo posible. Sin embargo, no pudieron encontrarlo. Fue como si una bomba cayera sobre la familia Pérez. Flavia estaba espantada, completamente sin reacción. Danilo intentaba ser fuerte. Ser un marido que aguantara todo aquel sufrimiento para amparar a la esposa y a la hija, pero estaba igualmente afectado. Lo peor fueron los días que siguieron. En la primera semana, la hija del Señor hasta tenía esperanza de que encontrara a su padre en algún lugar por ahí. Sin embargo, conforme el tiempo pasaba y las semanas se arrastraban, su corazón dolía, pues sabía lo que estaba por venir. La noticia. Aquella noticia. La que no quería recibir. La noticia de que su padre había fallecido. Flavia, con los ojos rojos de tanto llorar, abrazó a Victoria apretado y dijo. Mi amor, el abuelo, el abuelo ya no está aquí. Dijo, tratando de contener las lágrimas. No, mamá, te equivocas. El abuelo está vivo. Lo siento. Respondió la niña, con una determinación impresionante para una niña de su edad. Danilo intentó consolar a ambas, aunque él mismo necesitaba consuelo. Vamos a pasar por esto juntos. Somos fuertes. Somos una familia. Y abrazó a su esposa e hija. Aquella noche, la casa de los Pérez estaba silenciosa. Una sombra de tristeza y desesperación había caído sobre ellos. La pequeña, a pesar de ser muy joven, entendía que algo malo había sucedido. Ella sentía un dolor en el pecho, una tristeza que nunca había sentido antes. Pero en el fondo, tenía una certeza, una esperanza que no sabía explicar. Creía fielmente que su abuelo aún estaba vivo. Entonces, aunque los días, meses y años pasaban con aquel dolor siempre presente, la vida tenía que continuar. La pérdida de Benicio marcó profundamente a la familia. Incluso pasando por todo ese sufrimiento, la niña se convirtió en una niña alegre y valiente, muy parecida al anciano. Heredó de él el espíritu aventurero y la vivacidad, además de un corazón enorme. Después de dos años, Victoria extrañaba mucho el abuelo. Sin embargo, a diferencia de sus padres que habían aprendido a lidiar con la ausencia del Señor, de alguna manera, sabía que lo encontraría nuevamente. Siempre le decía a los padres, especialmente a mamá. Volveré a ver al abuelo, mamá. Sé que está por ahí. Flavia y Danilo acariciaban a la pequeña, intentando consolarla sin quitarle sus esperanzas. Sé que lo extrañas, cariño. Dijo el padre, abrazando a su hija. Nosotros también lo sentimos. Pero el abuelo estaría orgulloso de ti. Y es importante recordar los momentos felices que pasamos con él. Sin embargo, lo que nadie podía imaginar era que aquella niña, ahora con cinco años, estaba a punto de enfrentar algo que cambiaría su vida para siempre. En un fin de semana de verano, la familia decidió ir a un parque local. El día estaba soleado y la brisa suave hacía el clima perfecto para un paseo. Era el día ideal para crear nuevos recuerdos felices. En el parque, Victoria se sentía como flotando en una nube. Había tantas cosas que ver y hacer. Ella corría de un lado para el otro, riendo y bromeando. Los padres observaban a la hija, recordando la alegría que Benicio tendría al ver a la nieta tan feliz. Solo que fue en uno de esos momentos de alegría que la niña notó algo que tocó su corazón. En la esquina del parque, un hombre estaba sentado en la acera. Parecía desaliñado, con la ropa rasgada y una mirada de profunda tristeza. El pobre tipo sostenía una botella de plástico vacía y la miraba con una expresión de sed. Sin vacilar, Victoria tomó la botella de agua que llevaba y caminó hasta el morador de la calle. Su corazoncito dolía viendo a una persona en esa situación y recordaba que, cuando más joven, su abuelo siempre le hablaba para ayudar a los otros cuanto tuviera la oportunidad. Entonces, acercándose a él, dijo, —Oye, señor, usted parece sediento. ¿Quiere un poco de mi agua? Preguntó ella, extendiendo la botellita. El hombre, sorprendido, la miró en el fondo de los ojos y agradeció con una sonrisa tímida. —Gracias, pequeña. Dijo él, con su voz ronca, saliendo tan flaquita a causa de la deshidratación. La gente que pasaba miraba con admiración a la niña que demostraba tal generosidad. —¡Qué linda! Tan joven, tan amable. Va a ser una mujer con el corazón enorme cuando crezca. Comentaban. Los padres, desde lejos, veían a la hija con los ojos brillando de orgullo. La habían educado con mucho amor y era por eso que sus actitudes eran tan bonitas. La niña terminó de dar agua para el sin techo y con toda su inocencia dijo, —¡Ojalá que un día el señor tenga una casa bonita y mucha agua para beber! Y sonrió, dejando al hombre allí, emocionado. Cuando Victoria volvió con sus padres, la elogiaron por su amabilidad. —Eres muy especial, hija. No sabes cuánto orgullo tenemos de ti. Ayuda a cualquier persona, independientemente de quien sea. Dijo Flavia, abrazando a la pequeñita. Ella sonrió y volvió a jugar en el parque. Sin embargo, había algo que la intrigaba. Durante todo el tiempo que miraba al hombre callejero, la niña sintió una sensación extraña, como si hubiera visto esa mirada antes. Su corazón latió más rápido. Y ella se quedó pensando, inquieta. —¿De dónde conozco esa mirada? Durante todo el viaje, la cabeza de Victoria estaba como un torbellino. Mientras los padres intentaban llamar su atención hacia los juguetes, ella solo podía pensar en el hombre que había encontrado. Aunque lo intentaba, no podía entender por qué le parecía tan familiar. Al sentarse para el almuerzo en un kiosco, la niña, normalmente alegre y parlanchina, estaba notablemente callada, con la mente ocupada. Mientras Flavia y Danilo intercambiaban miradas preocupados, ella finalmente se pronunció. —¡Papá, mamá! ¡Quiero volver a hablar con el señor! Los padres se veían preocupados antes de que la madre respondiera. —Victoria, querida, entendemos que quieras ayudar, pero no sabemos nada sobre ese hombre. Puede que no sea seguro, ¿entiendes? Sin embargo, la niña, con su gran corazón, no desistió. —Pero yo siento que ya lo conozco de algún lugar. ¡Vamos! ¡Realmente quiero saber su nombre! —Hija —dijo el padre. —Sé que eres una gran persona, pero ese señor es solo un sin hogar. No lo conoces. La pequeñita estaba angustiada. Se sentía mal, pues quería mucho quitar aquella duda. Les pidió que le llevaran algo de comer. —Quiero usar mi mesada para comprarle comida. Debe haber tenido hambre, pobrecito. —Danilo, sin saber cómo negar tal generosidad, asintió con la cabeza. —Está bien, Victoria. Tú puedes comprar la comida, pero vamos juntos a entregarla, ¿ok? Con un brillo en los ojos, la niña corrió hasta el kiosco y compró un sándwich y una botella de agua. Aunque era una niña, entendía la importancia de lo que estaba haciendo. Y luego regresaron en busca del indigente. Mientras caminaban de vuelta al lugar donde el hombre estaba antes, sus padres la miraban admirados con la bondad que ella emanaba. —Tienes un corazón tan grande, cariño. —Dijo la madre, estrechando la mano de la hija. —Estamos muy orgullosos de ti. Victoria sonrió y sintió su corazoncito latir de alegría. Sin embargo, al llegar allí, el hombre andrajoso ya no estaba más. La ansiedad se transformó en tristeza para la niña. La mirada de decepción en su cara era casi más de lo que sus padres podían soportar. —Mamá, papá, ¿a dónde fue? Preguntó ella, con los ojitos llenos de lágrimas. La pequeñita miraba al vacío, donde él debería estar, sosteniendo la comida que había comprado. El padre la abrazó, acariciando sus cabellos y consolándola. —No sabemos, hija. Qué lástima que él se haya ido. Pero estoy seguro de que él está bien. Y estoy seguro de que estaría muy feliz con tu bondad. Vamos, vamos a casa. Aunque decepcionada, Victoria estuvo de acuerdo, y fue tristemente para el coche. Pero, en el fondo de su corazón, ella sabía que algo no estaba bien. No podía explicar lo que pasaba por su mente, pero había algo más en aquel encuentro. Algo que ella aún tenía que descubrir. En casa, esa misma noche, la niña estaba inquieta. Después de cenar y de que sus padres la llevaran a cama, su cabeza aún estaba llena de pensamientos y emociones. Ella se revolcaba en la cama de lado a lado, desordenando toda la sábana. Luchaba contra la agonía de la incertidumbre y quería llorar por no haber conseguido ni dar la comidita que compró para aquel pobre hombre. —Pobrecito, debe tener mucha hambre. Le habría gustado mi sándwich de atún que le compré. Pensó, toda abatida, con el corazoncito doliendo. Finalmente, después de unas horas, el cansancio venció y la pequeña cayó en un sueño profundo. Sin embargo, no iba a ser una noche cualquiera. Victoria tuvo un sueño. En el sueño, ella estaba en el jardín de su casa, un lugar que siempre le trajo mucha alegría cuando Benicio aún estaba vivo. Los colores vibrantes de las florecitas que ella plantó junto del abuelo, El canto de los pajaritos que ellos cuidaron cuando un nido cayó en el patio y la risa del señor haciendo eco en el aire eran muy reconfortantes. Ella corría detrás de las mariposas con él y se reía como solo una niña podía. Estaban tan felices, tan cómodos. Siempre voy a cuidar de ti, mi querida nietecita, decía el anciano sosteniendo sus pequeñas manos mientras giraban en medio del jardín. Tú eres mi pequeña luz. Y fue ahí que miró bien dentro de sus ojos, aquellos ojos sencillos que siempre sonreían junto con el señor. Inmediatamente, Victoria despertó. Tenía el corazón acelerado, pero ella lo sabía. Sabía quién era el hombre en el parque. Incluso tan joven, sintió que una ola de determinación se acercaba. Necesitaba encontrarlo. Entonces, silenciosamente, se levantó de la cama, cogió sus chanclas y salió fuera de la habitación, teniendo cuidado de no despertar a sus padres. Bajando las escaleras con el máximo de silencio que conseguía, ella fue hasta un armario donde guardaban todas las fotos de familia y buscó durante algún tiempo una foto específica. Y fue entonces cuando esa pequeña niña decidió que tenía que hacer una cosa. Ir a buscarlo. La niña tomó una silla, se subió a la mesita que estaba junto a la puerta principal y consiguió la llave de la casa. Abrió la puerta con toda discreción para que Flavia y Danilo no oyeran y salió por la noche. El barrio estaba tranquilo, solo con la luna iluminando el camino. Gracias a Dios, la pequeña chica conocía bien las calles. Al final, el parque estaba cerca de su casa. Y aunque en esa oscuridad todo parecía diferente, más aterrador, la determinación en su pecho la mantenía firme. Ella siguió corriendo adelante, pero no sabía muy bien dónde buscar. Caminaba por las calles y miraba en las esquinas donde pensaba que alguien como el hombre podría estar durmiendo. Después de lo que parecía una eternidad, ya que era una niña de cinco años corriendo por el barrio. Afortunadamente, era un lugar muy tranquilo y no muy peligroso. Victoria se acercó al parque, donde decidió que sería su parada final. La pobre tenía frío y estaba muy cansada. Sus piececitos no aguantaban más andar y ella sabía que tenía que volver enseguida a casa antes de que sus padres se dieran cuenta de que había salido. Su corazón latía fuerte en el pecho, y el miedo y la expectativa se mezclaban. Y fue ahí cuando ya estaba amaneciendo, en un rincón cerca de la entrada del parque, que la niña lo vio. El indigente, solo, acostado en un pedazo de cartón, envuelto con una manta toda sucia y rasgada, que no parecía poder con el frío de la noche. Ella se acercó, y vio que él parecía mucho más débil de lo que recordaba. Y cuando se fue acercando lentamente, la pequeña acabó pisando una lata que estaba cerca de él, lo que lo hizo despertar todo asustado, con miedo. —¿Quién? ¿Quién está ahí? —gritó el pobrecito, pensando que era alguien que iba a hacerle daño. Pero cuando miró a esa criatura tan pequeña a su lado, el sin techo se quedó totalmente sin reacción por un momento, antes de preguntar. —Oye, ¿qué haces aquí, niña? ¿Dónde están tus padres? ¿Estás sola en la calle? Es muy tarde. Y en el silencio del amanecer, con los primeros rayos de sol iluminando el rostro del hombre, Victoria sabía que lo había encontrado. Mientras tanto, en casa, Flavia despertó temprano para preparar el desayuno, como de costumbre. Su primera parada era siempre el cuartito de su hija para dar un beso de buen día a su pequeña. Pero al entrar en la habitación, la escena era diferente de lo usual. La cama estaba vacía. No había ninguna señal de Victoria. —¿Hija? La madre llamó al principio tranquilamente, esperando que la niña se hubiera despertado más temprano y estuviera en algún otro lugar de la casa. Pero no hubo respuesta. La mujer llamó nuevamente, ahora con un tono más alto y ansioso. —¿Victoria? Y una vez más, el silencio hizo eco por la casa. La desesperación comenzó a tomar cuenta de ella. Con el corazón latiendo fuerte en el pecho, corrió hasta el cuarto y gritó a su marido. —¡Amor! ¡Victoria no está en la habitación! Danilo, que aún estaba medio dormido, se despertó asustado. —¿Cómo así? No está en el cuarto. Y sus ojos se abrieron cuando vio la camita de la niña vacía. Los dos bajaban las escaleras y gritaban por toda la casa, cada vez más desesperados. Sin embargo, el terror los atrapó al ver la puerta del frente entreabierta. Las lágrimas ya corrían por la cara de Flavia, mientras que Danilo cogió el celular e intentaba llamar a la policía mientras ambos corrían hacia afuera. El miedo se apoderó del ambiente. Solo que algo que ninguno de ellos esperaba se reveló. En medio de aquella agonía, avistaron a Victoria caminando por la acera, acompañada por un hombre andrajoso, de la mano. A pesar del alivio de ver a su hija bien, un nuevo terror se instaló. ¿Quién era ese hombre con ella? Los padres corrieron hacia la niña, la madre queriendo apretarla en un abrazo y el padre, listo para partir hacia aquel hombre. Cuando la niña llegó anunciando, con una sonrisa en el rostro. ¡Es el abuelo, mamá! ¡Mira, es él! En aquel momento, todos quedaron perplejos. Flavia miró al hombre. Sus ojos se encontraron y, en medio de las arrugas, el pelo dando en el hombro todo despeinado y a aquella barba enorme y desordenada, ella reconoció a su padre, que hace dos años había desaparecido. ¿Papá? Lágrimas de felicidad inundaron sus ojos. La mujer corrió para abrazarlo. Fue un reencuentro emocionante. Todos estaban llorando, incluso Danilo. El abrazo entre padre e hija parecía durar una eternidad. ¡Papá! Era increíble. A lo largo del día, Benicio compartió su historia, las dificultades enfrentadas durante esos años, cómo se perdió en el bosque cuando despertó en el borde del arroyo y cómo fue a parar a las calles sin acordarse de dónde venía o quién era. La vida en las calles fue dura para él. Pero cuando la pequeña le mostró aquella foto de él y ella frente al jardín de su casa, su memoria lo inundó como agua. La niña que siempre decía que volvería a ver a su abuelo, lo logró. Estoy muy agradecido por no haber renunciado a mí, mi aventurera. El anciano habló, abrazando a la nieta. Y así, la familia Pérez se reunió, más unida y fuerte que nunca. Estaban nuevamente completos, llenos de amor. Debido a esa niña, la casa estaba alegre de nuevo, incluso en circunstancias tan inesperadas. Y si te ha gustado esta historia, seguro que el próximo video que aparezca en tu pantalla también te emocionará. No se olvide de suscribirse al canal, dejar el like y activar las notificaciones para no perder ninguno de nuestros próximos videos. Un gran beso y hasta la próxima historia emocionante.